Esta información es para ti. Hoy te vamos a contar como solo en tres pasos puedes consultar, pagar y descargar tu certificado de tradición y libertad de una manera ágil y segura a través de nuestro portal web de la SNL. Lo primero es ingresar a nuestro portal www.supernotariado.gov.co En la parte superior de la página encontrarás un banner con el valor del certificado de tradición y libertad, $19,200. Le das clic en la imagen y automáticamente te direccionará a certificados.supernotariado.gov.co slash certificado. Ahí podrás seleccionar la oficina de registro e ingresar el número de matrícula sobre el cual deseas obtener tu certificado de tradición. Recuerda que podrás realizar una compra hasta de 10 certificados en la misma transacción. Una vez seleccionada la matrícula o las matrículas, deberás presionar el botón de pagar. Después seleccionas el medio con el que deseas pagar y allí serás redireccionado a la pasarela de pagos en donde se va a realizar la transacción bancaria. Una vez finalizado el proceso de pago, serás redireccionado a la página principal de expedición donde se realizará la confirmación de estado y la entrega de tus certificados adquiridos. Y así de fácil puedes descargar tu certificado de tradición y libertad. Guarda y comparte este video a quien lo necesite.